hola hola 1, 2, 3 bienvenidos es el boy que es bien en la casa que lo que es el toky bread chicken el que se acostó con tu tía your uncle hoy te traigo déjame conocerte pero antes de todo quiero mandar un saludito a los miembros de este canal José Ávila, Adolky Sebastián, Roma, Travieso Carlos Macedo, Omar Ochoa, Juan Martínez I'm Tijuana y Cahuabanga with the beats también pueden ser parte de la membresía y también pueden meterse al discord que está ahí el link, el primer link de arriba es totalmente gratis, vayan para allá vayan para allá viene reacción, se acaban, déjame conocerte bueno salió preñadita el premio y se can no parece que está y se can no parece que está contento él no está ready para ese flow él no está contento no estoy ready para ese flow el tiempo pasa el tiempo pasa y me tengas cerca o cuando yo crezca y te tengas cerca voy a abrazarte hasta que pase la tormenta parece que hoy de nuevo te despertaste molesta pasaste la noche llamando luego llorando porque no contesta y me duele vamos no quiero verte triste yo siento un poco de hambre y tú desde ayer no comiste ya verás quizás hoy por la tarde te llama y tendrá una buena razón de por qué no te llamas un par de semanas pero par de semanas sin llamarte ay bobo ay bobo un día te entiende par de semanas está fea la cosa está fuerte la cosa vamos sonríe anda ya no te preocupes porque no abres la puerta y dejas que mamá se ocupe necesitas un abrazo y yo me muero por dar si le duele el corazón el mío puedes quedar fuera de la habitación hay un mundo hay que vivirlo que lindo luce el sol me acompañas a sentirlo porque si no has sentido yo siento lo que tú sientes deseo yo y no sea tan fuerte yo estaré contigo siempre caminaremos juntos yo tu impulso tú me abrigo y cuando te sientas sola recuerda que voy contigo déjame ser otro corazón latiendo entiendo que no será fácil pero también lo sé que si tú quieres los dos podemos ser uno solo para todo el camino que hay por recorrer déjame ver el sol cuando amanece la luna cuando cae y las estrellas se aparecen parece que aún sin verte mi amor es tan fuerte yo soy de ti déjame conocerte me imagino que es una canción para que no hagan aborto seguro déjame conocerte y lo ve hablándole a ella como que déjame conocerte parece que esta noche otra vez no dormiremos me aburre estar así todo el día duermes casi ni nos vemos también ni me acaricias ya ni me platicas nada si yo no te echo nada ¿por qué estás tan enojada? acaríciame me siento háblame quiere me dé más amame piénsalo dos veces y con un suspiro sálvame porque tú eres mi ángel mi cielo mis alas mi compañeras buenas bendición en las malas ya no me hablas de él parece que no tienes ganas pero quizá mañana que se acaba la semana se acaba tu tristeza yo rezo si tú rezas pero todo va bien no confundas tu cabeza será solo un ratito te necesito definitivamente no voy a poder solito y he visto que cambiaste desde que sabes que vengo pero quédate conmigo tú eres todo lo que tengo es muy dura la barra está muy dura muy profunda me gusta la imagen con los niños teniendo los posters los panfletos ¿lo qué? panfletos 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 la cartulina una cartulina vacía panfletos cuando tiene algo un poster yo no sabía ¿cómo es panfletos? panfletos 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 déjame hacer tu corazón latiendo entiendo que no será fácil pero también lo sé que si tú quieres los dos podemos ser un sol para todo el camino que hay por ahí mmm you can catch el sol cuando amanece la luna cuando cae y las estrellas se aparecen parece que aún sin verte mi amor es tan fuerte yo soy de ti déjame conocerte porque así como hay historias que quizá no merecen ser contadas existen otras que quizá vale la pena contar y porque si te das cuenta no todos cometemos errores hay quienes la vida simplemente no se los permite existen historias verdaderas que hablan de angelitos a los cuales se les negó el derecho de amar de sentir el simple derecho de vivir se sabe también de angelitos que su llegada era esperada pero que Dios quizá sobre los envía con un propósito el hacer que valores el regalo más grande que él nos da la vida con mucho cariño y respeto para todas aquellas madres solteras que son el pilar de hogar de la familia y con mucho cariño para todos aquellos angelitos que lamentablemente hoy en día ya no están con nosotros se can muy duro muy duro muy duro muy duro la canción duro duro se can déjame conocerte me gustó me gustó muy duro muy duro muy duro muy duro yo soy el pinfions yo soy el aire y esto es al oscuro te ve peace